Bueno, ¿qué pasó hermanos y hermanas? Estamos en un nuevo video de Plague Inc. Recuerdan que ahorita arriba, como está apareciendo en la burbujita, hemos hecho varias simulaciones aquí y esperemos que no pasen en la vida real como lo está sucediendo la de COVID. Bueno, la del virus. Recordemos que tenemos una simulación y que hasta el momento, lamentablemente, ha pasado eso. Esperemos que ya se detenga por fin. Pero bueno, en vísperas de que estamos en un nuevo episodio de esto, simulación, simulación especial, pues vamos allá con un escenario que ya también se ha visto. Oh, caray, perdón. No, esto no. Escenario oficial. Escenario oficial porque sí se ha visto este escenario y me refiero no a la plaga de las vacas locas. Me refiero al virus Nipah. Y bueno, ¿qué es el virus Nipah? El virus Nipah, como están viendo en pantalla abajo la definición, aquí también les voy a leer la descripción. La rápida urbanización de India acelera la invasión humana de hábitats animales mientras que una nueva cepa del virus Nipah se está propagando entre colonias de murciélagos murciélagos otra vez De la fruta, los cruces gen con otras especies del género Nipah virus podrán permitir la transmisión mejorada entre especies, lo que se desconoce como un contagio digno de Hollywood. ¿Será este el brote de Nipah más letal de la historia? Pues lo vamos a conocer, amigos. Es otra vez un virus. Evidentemente, no recuerdo cuántos virus hemos simulado aquí, pero si no mal recuerdo, aquí hay una... Si no, en lista de reproducción está la lista de reproducción oficial de Plague Inc. en la que hemos simulado el virus 19 que estamos actualmente sufriendo. Y también otros virus como la viruela y la plaga del brote zombie. Madre mía, esto no fue nada letal. Pero bueno, hay virus que tienen gravedad, que tienen letalidad y que tienen diferentes cosas. El paciente 0 se ha infectado en India porque el virus Nipah, quien no lo sepa, que yo tampoco lo sabía hasta el momento que hice este video, nació en India. Así que vamos allá. Vamos a ir poco a poco dándole solamente los aspectos como lo hacemos, como es una simulación del virus Nipah de qué pasaría si el virus Nipah nos atacara nuevamente. Pues siendo una sociedad más digitalizada, con más vacunación, pero con mucha más población, pues viene básicamente siendo pan con lo mismo. No sé si vaya a ser lo mismo que el virus 19 este que tenemos actualmente. Porque como hay mucha población, quizás el virus Nipah... Ahorita voy a mostrarles la afección ni los síntomas que tiene, que creo que es de considerar. Vean, la transmisión, como decía en la descripción del principio, vamos a tener que dárselo a los animales. Empezamos con murciélago, murciélago 2, murciélago 3, y ahí nos paramos. Ahora vamos a ir con el cerdo. Tampoco nos vamos a pasar tanto porque el virus Nipah no era tan contagioso, tan, 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 como para darle una cuarta fase al murciélago. Simplemente le voy a dar 3 y 3 a lo que me aparezca aquí, que solamente es el cerdo, creo. Sí, por murciélagos y cerdo solamente. En síntomas, aquí los tenemos. Los vamos a tener que poner propios, porque no están. Voy a poner también aquí a la derecha una tabla de los síntomas reales y los vamos a ir poniendo aquí en esta simulación. Disfagia, tos, náuseas, somnolencia, fotofobia y jaqueca. Todo esto lo vamos a poner, evidentemente, cuando no estén puntos. Y en cuanto a habilidad, como es nueva enfermedad y es un ¿qué pasaría si...? Le voy a poner resistencia a medicamentos 1, 2, endurecimiento genético y quizás otra más. O si no solamente está ahí, porque tampoco queremos hacerlo inmortal, porque eso sería bastante de ficción, ¿no? Y esto de aquí, que es virus nipa. Una nueva cepa del virus nipa se propaga y el potencial de llegar a... No, esto es más como que un... una... una potencialización, ¿no? Esto no se lo voy a dar, porque esto sería... como que quitarle credibilidad a nuestro ¿qué pasaría si...? Bueno, vamos allá. Vamos a esperar a que se contagie más gente. No lo digo en mala onda. Vean, los síntomas están mutando solos. Eso los voy a dejar porque así también pasa. Así pasó al principio. El virus nipa era un virus así chiquitillo como todos, como todos nacemos así. Y luego fue mutando, fue mutando, fue mutando, hasta que se convirtió en lo que fue esa pesadilla. Pero bueno, el nipa infecta cientos de humanos. Eh... Maldita sea, mi cámara no me está dejando ver la cifra de muertos aquí abajo, pero seguramente lo vamos a ver al final. Igual puedo ponerlo aquí. A ver, somnolencia. Ha mutado el síntoma somnolencia. Aquí lo puedo ver también. Bueno, tampoco lo puedo ver. Pero ustedes sí lo pueden ver. Ustedes sí lo pueden ver y ustedes son los que importan. Así que, bien, estamos consiguiendo puntos. Como ven, el virus es un poco infeccioso porque ya tenemos a tres niveles de murciélago. Así que vamos a darle al cerdo. Le vamos a darle al cerdo dos. Y solamente eso. Seguramente le dé el tres. Y ahorita le voy a encargar de darle el frío, el calor y este. Porque el virus nipa, tal como el virus 19, tiene la capacidad de sobrevivir en cualquier clima, pero tampoco te la bañes, compañero. Tampoco en un clima tan extremo como Groenlandia. Eso va a ser un problema. Aquí vamos bien en la fiesta, compañeros. Vamos a infectar a más países. Ahí está. Uno, dos, tres. Ya se está exparciendo por Asia. Llega el síntoma hageca. Esto puede ser que ya la detecten. Pero no me importa. No me importa porque es un qué pasaría así y eso es lo que pasaría en realidad. La van a detectar. Ahí está. Se propaga una nueva enfermedad leve. Lo interesante, ya lo he dicho, de este simulador, nos ha permitido hacer cosas que, madre mía, que si pasaran en la vida real, cuídate. Cuídate, hijo mío, porque va a ser un desastre total. Igual, si el virus ni apareciera otra vez, sería un desastre total con la población que tenemos ahorita. Frío, calor y me falta resistencia a medicamentos que eso se lo tengo que dar ya cuando me den más puntos. Ahí está. India empieza a desarrollar una cura. Tío, compañeros, eso deberían de hacerlo desde que apareció en India. Así nos pasó con el virus 19, lo quieren hacer ya cuando están muy fea la cosa y la verdad es que eso no sirve mucho. Bien, así se está esparciendo, así se esparció el virus 19, así nos está pasando a todos, es lo malo. Por eso la importancia, la importancia de quedarse en casa. Resistencia a medicamentos 1, resistencia a medicamentos 2 y endurecimiento genético. Solamente el otro no lo voy a dar porque ya sería demasiado. Están mutando estos síntomas, qué bueno, porque si mutan estos de acá, yo creo que los voy a cancelar. Sí se puede, ¿no? Sí se puede porque si no sería demasiado malo. Ahorita les digo los que voy a hacer, los que voy a activar de la segunda fase, ¿no? Porque es una nueva enfermedad, es un nuevo virus Nipa y hay algunos síntomas que les mostré ahorita que son los reales y que deben de tenerse, que deben de ponerse también, perdón. Ahí está, rigidez de nuca. Creo que ese, ese sí era, ese sí era, hasta la fiebre. Hasta la fiebre y la visión borrosa. Sí, 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 esto sí. Confusión. Solamente hasta ahí, no me quiero ir tan allá porque esto va a ser bastante catastrófico. Ok, sube la rigidez de nuca, nos dan más puntos, a mí no me gusta que me den puntos por estar infectando personas, la verdad es que con esta situación es bastante complicado. Y vean, 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 es tan rápido que ni siquiera puedo darle, ni siquiera puedo darle con el click. Mi mano es demasiado lenta para esta rapidez con la que se están infectando las personas y ya está empezando a morir gente por lo que estoy viendo. Tos, muta el síntoma tos, bueno, eso no está en mi control, está mutando solo, no lo puedo controlar. Así que bueno, vamos, la transmisión ya está, vean lo que puede pasar si solamente los transmisores son tres, bueno, no tres murciélagos, murciélago y el porcino. Es bastante complicado, ¿no? Lo que puede pasar. Así que bueno, vamos a ir con endurecimiento genético y hasta ahí, lo demás que mute solo, que mute solo y la náusea sí, eso sí te, bueno, prácticamente cualquier virus y no sé si taquicardia, eso es demasiado extremo, pero también te llegaba a dar con el virus Nipa, la confusión sí, la fiebre sí y hasta ahí lo voy a dejar porque después nos pasamos de la raya y esto se va a descontrolar bastante, miren, ya llego a Islandia, los síntomas que mute solos ya no voy a hacer nada yo, vamos a ver qué pasaría, sí, ahora sí estamos directamente en el qué pasaría, sí, si llega un nuevo virus Nipa y por lo que estoy viendo en las estadísticas de aquí abajo, la cosa está complicada compañeros, acá arriba a la derecha pueden ver el calendario a tiempo real, bueno, no a tiempo real porque nosotros estamos en julio todavía, pero bueno, compañeros, esto es bastante complicado, fibrosis por monar, mutarían demasiados síntomas, con este nuevo virus Nipa está siendo puesto sobre vigilancia, la cura ya está pues ahí más del 50% y arriba pues también estamos avanzando muy rápido, digo, está bien que la cura está avanzando rápido, pero también arriba estamos avanzando rápido, entonces significa que estamos, bueno, alucinaciones, causa alucinaciones y ya estoy viendo muchos muertos, ya estoy viendo países que se empiezan a descomponer, esto podría ser una pandemia fuerte, 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 más fuerte incluso que, yo creo que sí, más fuerte incluso que el virus 19 y eso que exageramos, exageramos en el, en el video que les traje aquí de la simulación del virus 19 antes de continuar compañeros, rápidamente quiero recomendarles una super página de facebook que se llama el oso que todo lo ve o si no lo inventa xd literal, el nombre es así, pueden encontrar la página en la descripción de este video, el link directo se los dejaré aquí abajo y también pueden observar como ven en pantalla que la página sube todo tipo de contenido y que pasarán un buen rato echándose unas risas con sus memes, el virus actual que tenemos ahorita evidentemente, 85% ya va a salir la cura 2021 allá arriba o sea que más de un año se tardaría esto dos años incluso vean 2022 y están el 95% todavía en enero de 2022 saldría la cura ahí está la cura está lista pero vamos a ver aquí dios dios a ver este celular por favor deja de vibrar un poco voy a mover un poquito la cámara porque no me deja ver aquí a ver ahí 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 estamos tenemos a 441 mil personas sanas bueno vamos a a dar el de este final el veredicto final cuando ya se curen todos bla 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 a ver a ver virus ni pasa a punto de desaparecer ahí está ok ya no hay infectados pero madre mía la cura ha tardado dos años que no es poco si ya nos estamos muriendo con 100 días de cuarentena o más ya perdí la cuenta el virus Nipah salió más letal que el virus 19 como les digo arriba a la derecha está el virus 19 si lo quieren ver la simulación que se está cumpliendo hasta ahora lamentablemente que mal esperemos que no porque esa fue una exageración la de ahorita pues no fue tanto no exageré tanto compañeros esto es real si el virus Nipah llegara a aparecer nuevamente sería un gran un grandísimo problema para la humanidad 18% de personas en total de la población mundial el 18% de la población mundial murió murió por el virus Nipah apareció en India aquí estamos viendo los datos en total eran 7 mil millones 124 millones de personas y quedaron después de estos dos años 5 mil millones o sea fue una reducción de población brutal para lo que estamos acostumbrados a vivir no destruyó ningún país pero sí que la pasaron mal en las noticias que aparecieron ahí Turquía y varios países de Asia en donde empezó todo ya acá por ejemplo podemos ver bueno ya no me dejó pero creo que puedo si no me equivoco a ver no puedo por aquí bueno a lo que vimos ahí estamos viendo cómo fueron los 10 están contando también ahí ahí abajo y vean cómo las personas de 7 mil millones que eran sanas pasaron a perder casi 2 mil millones o sea es bastante bastante lo que lo que provocó este virus Nipah y casi todo casi todo el mundo se infectó si no me equivoco vean ahí están los sanos están mil millones de sanos cómo va a pasar con este virus 19 que todos nos vamos a infectar y que nos vamos a curar después y así y así aquí quedaron sanos aquí quedaron sanos solamente los de Groenlandia y otro país que Rusia yo creo que no se infectó completamente o Canadá algunos de esos países de arriba del norte que es más difícil que llegue ahí o las islas pero Groenlandia Groenlandia compañeros hay que irnos a Groenlandia es increíble que en varias simulaciones que hemos hecho aquí Groenlandia siempre queda perfecto imbatible pero bueno que esto quede claro para que el virus Nipah si llega a aparecer es un problema brutal y que tenemos que tratarlos con seriedad en general todas las enfermedades debemos de tratarlas con seriedad no sé si puedo hacer esto no puedo ir por país para ver cuántos era esto lo debía de hacer antes para mostrarles no puedo así que bueno nos vamos a quedar con eso con que fueron es muy letal evidentemente mucho más que el coronavirus más que el virus 19 entonces pues aquí terminamos el episodio del día de hoy pero bueno escenarios personalizados también hay que hay escenarios que los ha hecho la gente podemos jugar uno que hayan hecho ustedes suscriptores o uno que hayan hecho alguno que sepan que esté bastante interesante como el virus del zombie evidentemente a todos les interesa los aliens el zika que puede ser bastante peligroso si se llega a descontrolar la plaga de ratas la guerra nuclear en fin hay muchísimos muchísimos virus que podemos simular y para eso estamos aquí en el plugin no para hacer maldades con este simulador sino que bueno pues puede ser bastante interesante para saber qué pasaría así que bueno si les gustó dejen un like suscribirse a la campana ya saben si quieren más videos y también les dejo dos aquí así como en la bruja si quieren ver más de Plague Inc así que yo me despido muchas gracias por ver y ojalá no aparezca el virus de hipa por favor que no aparezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!